Aparuba, pura, puruba, puruba Se cayó, rosa se caía Se cayó, hizo la valla Rodi quiso probar, tu corazón cerró Él te la fue a ayudar, también te reenvaló Que no sabrían nada, pero en el hielo no Aparuba, pura, puruba, puruba Se cayó, rosa se caía Se cayó, hizo la valla Que no sabía bailar, tu no será de rosa Para la mierda, tu no será de rosa Que no sabía bailar, tu no será de rosa Aparuba, pura, puruba, puruba Se cayó, rosa se caía Se cayó, hizo la valla Yo te domine bien, que cambiara este ritmo La vida es un baile, muy lleno de egoísmo Y no se sabe quién, visitar al abismo La vida es un baile, muy lleno de egoísmo Se cayó, rosa se caía Se cayó, rosa se caía Se caerá, todo el que intente correr Si no aprendió caminando Seguro que se vuelve a caer Oye, si tú sabes caminar Pero de pronto quieres correr Te pido por el camino Y si te caes, te puedes dar otra vez Se caerá, todo el que intente correr Si no aprendió caminando Seguro que se vuelve a caer La vida es una cosa difícil Que tenemos que seguir Desde el momento en que nacemos Hasta la hora de morir Se caerá, todo el que intente correr Si no aprendió caminando Seguro que se vuelve a caer Si no aprendió caminando Si no aprendió caminando Seguro que se vuelve a caer Gracias por ver el video. 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 Gracias.